Vamos a empezar a cocinar, a hacer este hermoso martes de dulzura, Michelin. Martes. Claro. Una receta muy sencilla, muy sabrosa. Vos sabés que la gente me envía a veces las fotos de lo que realiza aquí sus muffins y las cosas dulces y me pone muy contento que realmente se pueda transmitir el mensaje y se animen... Vaya pues, Carlitos, ¿quién nos ha hecho cato ahí, eh? Se pueda transmitir el mensaje y puedan entender la receta. Así que, bueno, hoy intentaremos nuevamente que pueda llegar la receta a ustedes y se animen a hacer más aún, ¿quién nos tira una tortita nera con cocido de merienda, eh? Un cocido quemado de una entra. Bueno, comenzamos rápidamente con esta preparación, ¿te parece, Pa? ¿Eh? Vamos a hacer 90 gramos de azúcar. Igual tenemos la receta, pero 90 gramos de azúcar. Si no tenés, balanza, calculá más o menos que cada cucharada de azúcar equivale a 10 gramos. Entonces vendrían a hacer... ¿Cuánto, Michelin? Eh, eh, eh. Ahí está, vamos a hacer un poquito más. Perfecto. Este es un chiquitito más grande, por eso le puse menos cantidad. Vamos a batir la mantequita. Derretida junto con... Puede ser manteca, puede ser grasa de cerdo. Ah, muy bien. Lo que no te recomiendo utilizar es margarina para esta elaboración. Puedes hacer hasta, inclusive, aceite. Pero margarina no te recomiendo realmente. Bueno, por otra parte, ahí comenzamos a batir. Empezamos a mezclar bien estos dos ingredientes. Hasta que notemos que no... Que se haya, por decirlo, ya no existan esos cristalcitos de azúcares, eh. En nuestra preparación. Ahí vamos mezclando. ¿A quién no le gusta la torta de miel de caña, che? Sí, verdad que sí. A ver, Michelin, a Yolanda le la pregunta. A ver, ahí va. Ella es una mujer muy culta. Ahí va. Ella sabe todo lo que existe en el... Ella maneja todo. ¿Eh? Ahí va. Ah, bueno, 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 bueno. Perdón. Yo acá, yo me puedo ir a tu lado a vender a cocinar. Venga, venga, vení acá. Acá te traje una silla. Sí, ahí está. Ahí está. Viste qué guapo que se ve. La viejita necesita... Acá, abuela, ahí, sentate. Sí. Ahí ya voy a Yolanda. Ah, Yolanda, foto. Moto. Me dice, ¿verdad? Ya está. Te escucha más, llamé a mi compañera. Yolanda, ¿vos sabías cómo se llama la torta de miel de caña? Antes de llamarse la torta... ¿Viste ese porno? ¿Torta de miel de caña? No, antes tenía otro nombre. ¿Torta negra? ¿Usted sabía? Sí. Torta boquerón. Ese era cuando yo vivía en San Pedro hace 32 años. ¿Qué te vas a andar, Alex? ¿En serio? Hace 15 años, eh. Legalmente. Torta boquerón. Pero la torta boquerón, esta aquí, para mí que tenía otra consistencia, era como más durita. Sí, más... Para mí que esta miel negra así como más esponjosa. Y la boquerón, que yo conozco, yo recuerdo, era más dura. Pasa que, bueno, en esa época no se le ponía tanto químico. No existía lo... Y claro. Entonces, ¿qué es lo que genera justamente estos elementos químicos como el polvo hornear? ¿Cómo hay qué? ¿Polvo hornear? Polvo hornear, bicarbonato, es lo que te genera esa gasificación y que le da la textura. Por eso te era dura. Exactamente. Bueno, mezclamos bien la manteca con la azúcar. Ahí está. ¿Qué pasó? Ponemos un poquito... ¿Qué pasó? La ralladura de naranja. La ralladura de naranja. Es así, rasparme con tu dedo abajo. Claro, eso vamos a hacer. Ralladura de naranja. ¿Quién te pasó ese elemento, Freddy? ¿Perdón? ¿Quién te pasó el elemento ese? No, me... El elemento ese. Le pedí a Dalma que compre el rallador de... ¿Este es rallador de qué? De queso. ¿De queso? Sí, Claudio usado para... ¿Y cómo es el rallador para esto? ¿En serio? Rallador, el tradicional que tiene las preparaciones que no tiene... El común y corriente. El que no te... Exacto. No es tan chiquitito. Esto tiene unas... O sea, si tocás así, te das cuenta que tiene así como una... Sí, tiene. Una especie de coronitas. Y ese es para el queso. Para el queso es mejor. Pero súper rallado te queda seguro. Igual vamos a aprovecharlo. ¿Ese famoso golpea? Exacto. ¿Sabes qué? Quiero agregar a este punto. Qué difícil que es lavar el rallador. Sí, totalmente. Ese rompepelotísima. Para usar, lavar el rallador. Pues ese te queda totalmente... ¿Cómo, por ejemplo, vos lavabas tu licuadora? Me pregunto. Normal. ¿Cómo? Meto ahí abajo en la canilla, meto mi mano con la esponja de detergente. No, se hace así, ¿vos sabías? Se pone agua caliente con detergente y hace funcionar. Y ya está. Y no chorrea todo el agua por todos lados. ¿Y cómo ha chorreado si vos licuas cosas? Tienes que cerrar abajo. Pero tienes que hacer agua caliente, porque si agua fría la grasa no sale. ¿Entendés? ¿Te gustó? Bueno, ¿cuántas veces nos lo habremos cortado acá metiendo así? Con el... La, 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 la. La hasta de la... Sí. Bueno, así que, doña, agua caliente en el vaso de tu licuadora y ahí lo haces. Ahora que me estoy yendo, vos voy a enseñar esas cosas importantes de la vida. Ahora, después de haber cortado todo. Y hay que reírselo de en cuanto, ¿verdad, Michelina? Vamos a agregar. Dos tazas aproximadamente de miel de caña, de una buena miel de caña. Si no me equivoco, en Arroyo y Estero, donde tienen una buena producción de miel de caña. Exactamente. Aprovecho y mando saludos a toda la gente hermosa de Arroyo y Estero. Qué rico huele. Bueno, y hablando de saludos, le quiero mandar a una señorita que cumple 18 años, Micaela, que hoy está de cumpleaños de parte de mi querido amigo Carlitos. Exactamente. Eso justamente le dije, por las dudas. Un beso. Vamos a ir. Acá hay manteca, azúcar y miel negra. Exactamente. Solo eso hay. Super light. Como te recomendó el médico. Y la harina. ¿Qué harina es? Esta es... Ah, son 90 lamos de azúcar, pero 90 lamos de manteca con media taza de azúcar. 90 lamos de manteca, media taza de azúcar se bate. Bate que bate. Después agregamos dos tazas de miel de caña, ralladura de una naranja y vamos a agregar tres tazas de harina 3-0. Cuatro. 3-0. O sea, no hace falta que sea esa tan refinada. Y son dos cucharadas más o menos de bicarbonato. Puede ser esta o directamente la harina leudante y te olvidás de la del bicarbonato. Ok. Con cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia entre bicarbonato y polvo de hornear? Y son muy parecidos, pero a la hora de elevar, una digamos que crece más para los costaditos y el otro más de altura. Eso me había dicho una vez la querida amiga Euge Aquino. ¿Cuál crece al costado? El bicarbonato crece más del costadito y el polvo de hornear crece más para arriba. O sea, yo debería consumir más polvo de hornear para crecer para arriba. Levadura, más o menos, bañarte. Vamos agregando acá un poquitito. Una tacita. Esa es otra, pero estoy muy preguntona hoy. ¿Cuál es la taza? Cuando ustedes cocinan dicen una taza. Esto es una taza, mirá. Sí, pero ¿viste que tenés la tacita más chiquitita, esa taza de tete? ¿Qué taza hay que usar para cocinar? Cuando ustedes lo cocinan, dicen una taza, media taza. No, y generalmente si nos dice una taza té, la idea es la taza que vos utilizas siempre para... Espera. Nosotros tenemos, yo creo que en la casa todos tenemos esta. Claro, la que hice la mañana cada día. No, no, pero tipo, este tamaño, ¿verdad? ¿Esta está bien o ya es grande? Esto es el nombre de la morraga, ¿eh? ¿Esta está bien? No, esta no está bien. No, pero en serio, ¿esta taza está bien? Esa es la taza normal. Sí, la taza de media taza. Ok, cuando ustedes dicen una taza, ¿esta taza? Esa taza. Exactamente, porque es más o menos casi 200 centímetros cúbicos. Ahí, esta es la taza que tiene... La idea es que esa misma taza utilices para el azúcar, para la leche, para todo lo que de repente está dentro de la... Ahí está. Hay alguna gente que le pone también un poquitito de vinagre a la preparación. ¿Para qué? Le da un mejor color, dice. ¿Y el sabor no te cambias? No, no, porque le ponen un chorrito nomás. ¿Ponele? ¿Puede sí? Ponele. Ponele, él lo va a recordar. ¿Anís? ¿Anís quiere ponerle? No sé, se me antoja que podría no quedar mal. Si encontrarle, le metemos, sin problema. Ahí está, creo que hay. ¿Tenés anís Michelin en tu kit de mate? Por las dudas. Bueno, vamos a hablar de... Un beso, Lourdes. Ya queremos reganar plata acá. Estamos diciendo, ¿por qué no hay miel de caña pero disfrutado con caje? O sea, reducir las calorías, pues de verdad tiene muchísimas calorías, ¿verdad? Y aparte, bueno, una persona con diabetes nos puede consumir. Claro, y nos encantaría que todos pudieran consumir. Claro. Entonces, ¿quién puede inventar miel de caña pero con caje? Ocho años tuve de esperar para decirme una idea de negocio con Yolanda Parenas. Eso, encima ya se va y otra. Ahí está. Bueno, vamos a... Pero está en serio, está interesante. ¿Verdad? Mirá. Obviamente que esto está súper espeso. ¿Por qué? Porque le vamos a agregar la leche. Tenemos leche. Leche descremada, por favor. Sí, leche que nos estamos cuidando. Sí. Entonces le agregamos de a poco la leche y vamos siempre haciendo movimiento circular. Eso, hasta que lo hortemos que la textura de nuestra tortita sea como la del bizcochuelo. O sea, un poquito más espesa, como la de la tortilla. Ok. La masa de la tortilla, más o menos esa es la que... Pero te das cuenta que son preparaciones que puedes hacer tranquilamente con tu niño o con tu niña. No requiere de elementos punzantes, es prácticamente batir y encontrar el punto exacto. Ahí está. Mira, mira cómo va ligado. Eso. Ahí va. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Y vosotros vamos a hacer en forma chiquitita, en tortitas, así tipo muffins. Y más o menos van a ser 15 minutitos, ¿sí? Llegamos a sobra. Qué rico, eso dice que se vende por la calle. ¿Verdad? Bota de dieta y aparece el señor con su bolsita así de especial. Le mira todo malo. Bueno, dame entonces. Es así, redondo. El tipo no entiende qué es lo que pasa. Es así, redondo. Sí, verdad que tiene. Exactamente. Aquí mucho compramos. Bueno, ¿y por qué este no va a tener ese molde? Bueno, porque el molde es diferente, nada más por eso, ¿no? Pero el sabor es el mismo. Exactamente, un poquito más de leche. Pero ese es negro, en serio, Fred. Muy buena calidad de la miel también. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver, las dos cucharaditas de polvornear. ¿Ya prendimos el horno? Está bien, vamos a prender. Si puedes prenderte ahora. No sé cómo se prende. Bueno, ¿puedes tirar esto, por favor? Sí, este es más fácil. Hay un botón que dice on, off. No, pero no es así, no ha sido chuchi de su horno. Yo así cuando empezaba acá en la mañana, no había los bloques de cocina, ¿verdad? Sí. Después cuando se instaló la cocina, porque, o sea, había, pero era grabado en otro lado. No había acá cocina. Y después ya trajeo en esta cocina así, tipo, a inducción y eso, que en la vida aprendí a aprender. Y el horno sí que habla de ese horno. Sí. Yo, pero hasta hace poco, yo la andaba compró una cocina de inducción y le salía error. Error. Y no sabía por qué. Y le dije, esa olla no va a poner la cocina de inducción porque son muy diferentes. Había sido. Claro. Eso, ahora como que va un poquito más oscuro. Parece cemento. Sí. Ahí está. La mezcla para... Ahí está. Esta es la textura ideal, ¿ves? Bien espesa. Punto letra G, chupé, ¿ves? ¿Ves? Se queda arriba. No, y cuando vos haces así, se queda todavía arriba los dibujitos de la masa. Oh. ¿Entendés? Ok. No es que es tan líquido. Bueno, vamos a agregar con mucho cuidado en estos... No se pega. No se pega. Ahí está. Vamos agregando ahí con cuidado. Y siempre tres cuartas partes. Porque crece. Sí, porque crece ese. ¿Este crece? Esto crece un poquitito. Señor, por favor. Y ahí está. Ay. Esto. Vamos a ir conseguimos un poquitito. Le voy a pedir a mi amigo Ramón un poquito de... ¿Qué? De hierba. Vamos a hacer cociacho para... Muy bien. Acompañar. Seamos a ser bien, Michelin, ¿verdad? Ramón tiene... Claro, un rectazo. Ramón tiene... Sí, tengo hierba, tengo carbón, te voy a decir todo. Tengo bracero. ¿Qué seguro? Tiene ahí en el fondo. Eso. Bueno, ¿cuánto tiempo? Y más o menos 15 minutitos en el horno, en este molde. En el molde más grande va a ser de 30 a 35 minutos. ¿A cuánto? No más de 180 grados. Porque lo que creemos es que tiene mucha azúcar. Y la idea es decir... O sea, si vos lo apuras, si le pones más temperatura, lo que va a hacer es... Ese azúcar se va a formar un caramelo y se va a quemar. Y no se va a cocinar adentro. Y no se va a cocinar adentro. Entonces, despacito, con buena letra y te queda realmente algo muy bueno. Entendí eso ahí. Bueno, hablemos de... Ayer empezó tu dieta y hoy ya, Freddy, te vas a hacer tortitas de miel negra. Porque llueve. Claro, porque llueve. Hay que comer cuando llueve. Cuando llueve no se puede hacer dieta. ¿Vamos a la receta? Con mucho gusto, Freddy. La receta en pantalla. Señor director de la torta de miel negra. Los ingredientes. Tres tazas de harina de trigo 4-0. 90 gramos de manteca. Dos tazas de miel negra. Una cucharada sopera de ralladura de naranja. Dos cucharadas soperas de bicarbonato. Dos tazas de leche fría. Y media taza de azúcar blanca. Espectacular, espectacular. Bueno, acá tenemos la propuesta y eso va al horno hasta que esté bien cocido. La forma de saber, palito, sale seco y ya está. Muy bien. Al horno. Vamos. Estamos en el horno. Estamos en el horno. Sí, señor. Vaya. Ahí va. Vaya. Diego le mira con amor. Me imagino que a la tortita. Por la duda. ¿Quién va, Juan? No sé yo. Por las dudas, por las dudas. Sí. ¿Ramón? Que la semana del amor le pone romántico. No, no. Micheline, ayúdame esta, por favor. Que ganas de no verte nunca más. No me vaya a tratar de sentir sensible. Estoy sensible. No, hombre. No ayuda, eh. No ayuda para nada. ¿Qué se siente? No saca. Recta. Recta. Así, así. Dale. Dale. ¿Qué? No, que saque del horno ya va a sacar. Le falta un chiquitito. A ver. Le falta, en serio, le falta un poquito. Igual no más. No se nota, pero. En el medio le falta. ¿Cómo que no se nota? Yo ya le dije, meta cuchillo en esa parte y ya está cocinada. En el medio mismo tiene todavía. Dale, espera, te voy a limpiar el chiquitito. Tengo por ahí el, hazme un chiquitito, por favor. Este chiquitito te voy a limpiar. Ese tenía naranja nomás. Ah, pero igual. Yo estaba comiendo naranja recién. Mira, acá, acá está espectacular. Ah, yo pensé que me iba a cortar. Mira, acá está bien, pero en el centro todavía. Y se va a cocinar en mi panza. Yolanda, parió. Se va a cocinar. Después se va a gastar la intoxicación y ahí ya, bueno. De la culpable. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Sí, nos estamos yendo. Cuídense muchísimo. Llueve, está nublado. Lindo resto de jornal. La que gira para que salga la torta. Que la pasen súper bien. Los queremos. Chao, chao. Hasta mañana.